¿Qué es la Fundación del Papa? Y jugamos en el Romelio e hicimos una gira casi por todo Colombia. Todos nos vamos a divertir, nos vamos a recordar viejos tiempos y lo más importante que tiene el futbolista que siempre está para estas causas nobles. Siempre tenemos como esta clase de eventos esporádicamente, hace poquito también estuve con una cantidad de muchachos acá en la ciudad de Costa Rica y Panamá y bueno por ahí nos chateamos todos, tenemos una muy buena relación. ¡Gracias!